Una patrulla policial fue quemada esta tarde por pandilleros en una comunidad de Santa Tecla. Gerber Aragón nos cuenta las circunstancias en que ocurrió este nuevo ataque a la corporación. Las fotografías muestran justo cuando una patrulla de la PNC está ardiendo en llamas. Y es que miembros de estructuras criminales atentaron contra el equipo móvil de la policía cuando agentes ingresaron a la zona para verificar una escena de suicidio. Diferentes unidades de la policía ingresaron por varios puntos para capturar a los responsables de cometer el acto calificado como atentado terrorista. La verdad que es un hecho vil y cobarde de los grupos criminales. Nuestros policías vinieron a atender a una víctima. Es un caso de un suicidio. Y en el momento que ellos estaban ingresando para auxiliar y para verificar la información, la unidad policial fue incendiada con sustancias inflamables. Luego de algunos minutos, se reportaron las primeras capturas, cuadras abajo, donde se registró el atentado. Cinco sujetos fueron detenidos, según la policía, señalados de haber participado en la quema de la patrulla. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a catear todas estas casas. Ese es el español directo que vamos a utilizar. Vamos a catear y vamos a dar con el paradero de los hechores. Este acto terrorista no se va a quedar así. Esto, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Según el ministro de Justicia y Seguridad, el actuar de los pandilleros fue por la desesperación que tienen por las medidas adoptadas por el gobierno en combate a las estructuras criminales. Es la reacción que están teniendo al plan control territorial. Recuerde que ellos han perdido el control de los territorios y de alguna forma son medidas que ya ellos, producto de su desesperación, lo están haciendo. Afortunadamente no hay ninguna vida que lamentar de nuestros agentes y como les dije, nos encontramos hoy por hoy, ahorita, haciendo un rastreo de la zona. El fiscal del caso confirmó el suicidio que se registró en la colonia Las Margaritas, zona 1, calle Alvolcán, en Santa Teca. Pues fíjese que si todavía, cuando estaban procesando la escena, mi medicina ilegal no había tocado el cuerpo, así en efecto todavía estaba colgado. Por eso le digo que todos los indicios aparentemente dan a entender que si fue un suicidio. ¿Es un joven, una persona de tercer edad? Es una mujer aparentemente de 46 años, soltera, vivía sola. Por eso le digo que hay varios indicios que todavía se tienen que descartar. Es decir, ocurrieron dos escenas en el mismo sector. La primera, el suicidio. Y la segunda, el atentado a la patrulla. Posteriormente, cuando vengo, yo me doy cuenta de este problema. Honestamente, no tengo conocimiento porque va a ser Fiscalía Antipandía, la unidad especializada, la que se va a hacer cargo del procesamiento de la segunda escena, de la cual yo no tenía conocimiento. Entonces hay dos escenas, una por un ahorcamiento, tengo entendido. Así es, por un suicidio. Y la otra por la patrulla quemada. Hasta el presidente de la república expresó su condena por medio de redes sociales del atentado contra la unidad de la policía. Al cierre de la nota, la policía aún continúa las investigaciones para determinar este acto calificado como de terrorista, ya que sujetos quemaron una patrulla de la PNC y hay detenidos por el momento. Camarógrafo Edwin Linares, Gerber Aragón, Noticias Cuatro Visión.